buenos días amigos hasta que llegó el día en que vamos a hacer las empanadas de mejido para eso necesitamos dos tazas de harina de trigo una cucharadita cafetera de manteca de cerdo una cucharada sopera de mantequilla un huevo una cucharada cafetera de polvo de hornear media cucharadita también cafetera de sal y agua la necesaria y para el relleno vamos a necesitar seis onzas de queso fresco cuatro onzas de azúcar y dos huevos empezamos haciendo la masa para la empanada las dos tazas de harina la sal mezclamos bien aquí hacemos un hoyito para ir poniendo los ingredientes vamos a poner la mantequilla la manteca de cerdo el huevo y la cucharadita de polvo para hornear todo esto vamos mezclando bien vamos mezclando así poquito a poquito la harina y luego vamos a ir incorporando el agua aquí ya vamos incorporando poco a poco el agua el agua nada más la necesaria vamos a ir viendo poquito a poquito qué cantidad de agua necesitamos según la masa lo pida ok eso sí que vamos amasando bien porque si no luego no se extiende la masa para cuando vayamos a hacer las empanadas tenemos que amasarlo muy bien aquí necesitamos más y aquí vamos a amasarlo muy bien así es como queda la masa después de haberle amasado bien si a ustedes se les pasó el agua nada más tienen que poner un poquito más de harina pero no mucho entonces la harina tiene que la masa tiene que quedar así ok entonces aquí le vamos a dejar reposar más o menos como unos 15 minutos le tapamos con un papel film o con un mantel húmedo con un trapito húmedo que tengan y vamos a dejarle reposar por 15 minutos ahora vamos a preparar el relleno en una cacerola ponemos a la hornilla el queso y aquí en el queso vamos a poner el azúcar lo vamos a ir mezclando bien que se vaya calentando y aquí le vamos vamos a poner los huevos pero siempre esperando que esté un poquito caliente vamos a poner los dos huevos aquí si vamos a mover bien que se incorporen el huevo y vamos a ir mezclando hasta que se cocine bien los huevos ok después de haber estado moviendo ya un poquito unos minutos ya ustedes ven que ya se va espesando esa es la idea les quería decir acerca del queso que son seis onzas verdad es un poquito menos de la mitad de un queso de 16 onzas pero ustedes quieren pueden ponerle bien la mitad para esta receta ok y y el queso es el si ustedes pueden conseguir el queso de ecuador mejor pero aquí yo le estoy ocupando el queso fresco ok entonces aquí le vamos a estar moviendo hasta que quede un poquito espeso no tiene que quedar nada de aguado nada de aguado porque acuérdense que esto es el relleno de las empanadas y cuando es relleno no puede quedar nada de humedad porque porque luego en el aceite cuando estemos friendo las empanadas nos va a saltar entonces siempre tenemos que tratar de ser bien seco y aquí le vamos a mover hasta que ya esté bien espeso ya les voy a indicar ya le hemos dejado un poquito más hasta que se consuma toda la humedad y así nos ha quedado hay personas de aquí que le colocan pasas y un chorrito de vainilla pues yo no le he colocado esta vez de esto nada más de esos tres ingredientes si ustedes gustan pueden adicionarlo ok entonces apagamos la hornilla y vamos a poner en una tarrinita y le vamos a meter en en refrigerador para que se nos enfríe hasta que la masa vaya descansando un poquito pues ya hemos dejado que enfriar un poquito el el relleno ya tenemos aquí listo y aquí también ya dejamos reposar la masa entonces vamos a empezar con la preparación tenemos un poquito aquí de harina para poner aquí donde vamos a preparar las empanadas para que no se nos pegue ok cogemos un poquito y la vamos extendiendo aquí también vamos a ponerle un poquito de harina en el rodillo para que no se nos pegue ok entonces aquí ya le vamos estirando y tratamos de hacer en en forma de disco no si ustedes tienen estos cortadores en forma de discos grandes mucho mejor entonces aquí ya que está estirada estirada así la masa le vamos a poner el relleno ok no le ponemos mucho porque no queremos que el rato que se fría se nos vaya a regar le vamos cerrando así vamos sellando y aquí le vamos a dar la forma le cortamos así quitamos el exceso y aquí vamos a cerrarle así si ven si ven una forma tratar de cerrarle bien para que no se nos salga el relleno y así y vamos reservando vamos a hacer otra un poquito de harina cogemos un poquito así de masa y hacemos así una bolita para que nos vaya saliendo redondita un poquito de harina en el bolillo y vamos a estirar estiramos así cuando se deja descansar la masa es más fácil la masa se hace fácil de estirar y no tenemos problema en trabajar y aquí vamos a poner el relleno y cerramos le sellamos bien así nos aseguramos de que no nos vaya a salir el relleno le cortamos quitamos el exceso y vamos y vamos a proceder a sellarle bien así y ya está y entonces así vamos a trabajar con toda nuestra masa y todo el relleno para freír para freír las empanadas una vez que hemos terminado de armar nuestras empanadas vamos a freírlas aquí tenemos el aceite que está no está ni muy caliente ni tampoco está frío entonces cuando ya le tengamos listo el aceite empezamos a freír las empanadas le ponemos y le empezamos a tirar aceite por encima y despacito no se vayan a quemar pues la vamos tirando así ustedes ven que se va inflando entonces la ponemos así hasta que se nos ponga doradita y aquí ya la vamos a sacar escurriéndola bien y ponemos en un papel absorbente vamos a freír otra para que ustedes vean vamos tirando el aceite por encima si ven como se va inflando de bonito no dejan de tirar aceite así ayudan a que se vaya cocinando por dentro pues ya cuando está doradita la vamos sacando no demora mucho en freírse y la vamos sacando en un papel absorbente ok amigos vamos a la presentación amigos aquí tengo la presentación de las empanadas de mejido lo acompañado con un delicioso café ustedes lo pueden acompañar igual con el gusto de ustedes con cualquier cosa calientita queda perfecto estas empanadas de mejido como les decía antes ustedes pueden buscarse un queso que sea cremosito si no pueden encontrar el queso de ecuador que con el queso ecuatoriano queda más delicioso ok amigos muchas gracias por escoger nuevamente mi canal y como siempre nos vemos en otro próximo vídeo muchas gracias bye